Saludos, Asesino834 pregunta ¿Qué pasaría si Yuhiro Hatma fuera mujer? Una pregunta muy llamativa, ya que cuando escuchamos el nombre de Yuhiro Hatma, además de asociarlo con la criatura más poderosa del planeta del mundo Ebaki, también se nos viene a la mente el hombre entre los hombres de esta misma serie, el ser humano con el mayor nivel de testosterona, por lo que imaginar el cambio de sexo de este sujeto es muy interesante, y sobre todo cuando sabemos que esta serie se caracteriza por centrarse en los luchadores de sexo masculino, entonces analicemos rápidamente que podría cambiar con este personaje y desde luego las repercusiones que tendría en la misma serie, anatómicamente Yuhiro Hatma mujer mantendría niveles de musculatura muy prominentes en su cuerpo, aunque no tan altas como su versión original, ya que la estructura de las mujeres tiene músculos menos voluminosos por su simple naturaleza, y aunque muchos dirán que Yuhiro y su alto nivel de testosterona lo convertiría en una mujer muy musculosa, no lo veo tan así, ya que si vemos el ejemplo de nuestro mundo real, incluso las mujeres fisiculturistas más musculosas no llegan ni cerca a los niveles de musculatura de los hombres de este mismo campo, sin importar los esteroides o niveles de testosterona que tengan en su sangre, el género influye bastante en su estructura muscular, además el hecho de que Yuhiro sea mujer, eso reduciría drásticamente sus niveles de esta hormona masculina, ya que bajaría rápidamente su producción de esta hormona en su cuerpo, por lo que es factible que mantenga muchos rasgos femeninos, aunque su personalidad arrogante y violenta podría mantenerse, ya que el género no influye mucho en el comportamiento de los humanos, existen hombres y mujeres buenos y malos, así que el cambio más significativo en Yuhiro mujer, sería tener un rostro más delicado, una estatura un poco más baja y menor musculatura, por lo demás en su comportamiento se mantendría igual, así que ahora revisemos que afectaría a la serie, comencemos con el hecho que Baki es una historia enfocada en hombres amantes de los combates, si la criatura más poderosa del planeta fuera una mujer, dejaría un gran golpe al machismo, además de que quizás crearía una mayor cantidad de luchadores hombres muertos en batalla por culpa de esta mujer, ya que es muy evidente que la apariencia femenina de Yuhiro sería más fácil de menospreciar, lo que haría enfadar muchísimo más a la ogra, asesinando así a un sin número de personas. Sabemos que Yuhiro Hatma es un ser muy egoísta y le gusta demostrar su superioridad constantemente, pero sin duda si fuera una mujer, este mismo comportamiento la llevaría a ser mucho más violenta, ya que sería retada mucho más seguido debido a su género. Sabemos por la misma historia que la serie está llena de machismo, así que muchos guerreros no estarían conformes con saber que una mujer le superó. Ahora respecto a su descendencia, sin dudas no podría hacer lo mismo que su versión original y esparcir su semilla por todo el mundo. Creo que a lo mucho tendría uno o dos hijos, ya que el proceso de embarazo le perjudicaría enormemente, ya que le haría más débil, un blanco más fácil de vencer, además de que perdería unos meses de su vida, por lo que esta Yuhiro seleccionaría de mejor manera a sus candidatos, o quizás extraiga sus óvulos para facilitar la creación de su descendencia. Sea cual sea la forma en que tenga a sus hijos, sin duda le sería muy difícil perderlos de vista, no pasaría lo mismo que pasó con Yuhiro original y Jack, ya que sus números de óvulos es mucho más limitado, y por esta manera deberá cuidar más de ellos. Pero esto no significa que vaya a ser una buena madre, sería quizás igual de despiadada que su versión original. Lo otro que cambiaría son las escenas de abuso, al ser una mujer no creo que se dé, o al menos no de la misma manera, pero es solo una opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.